La tercera edad No, no, no Estamos ya guardando ya porque estamos a buscar Cargo, ¿qué es eso? Qué bien Como 899 Todo lo desacorte. Vamos a las cobalas. ¿Estas en las guas? ¿Está bien? ¿Un acabado? ¡Qué! ¡Ahí voy! Estoy a falta que se formen 3 más. A ver ahí va, una, dos, tres. ¡Tripas! Sí, no tiene pasos. Allá, pesita, no sé. Ahí va, una, una, tres. Están desordenadas. Una, dos, tres. ¡Sale! 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 Que se le distante a usted que lo universal, el metro. ¡Alma, alma! ¡Mira, la gente regional, miren, la marca amarilla! ¡Ahhh, la verdad! ¡No me empecemos! ¡Jaja! ¿Cuántas más quieren? Ya van como 50 fotos. Ahora al revés, niñas y niños ¿De chico a grande? ¿Por dónde empieza? La panza chica, la panza grande ¿La panza chica, la panza grande? ¿Dónde se viene? Así, para que no se le vea la batuta Ahí se ve muy guapo ¿Listo? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Esperenme! ¡Falta el metro! ¡Lleva! ¡Lleva! Ahora los atendices por favor ¡Lleva! 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 ¡Mira! ¡Lleva! 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 Mira, allá viene Qué bobo Ya le decía a mí otra María No, era la otra Sí A la foto Todos los que están ahí son los que van a pagar la comida Nada No le toques a bebé a ver Sí ¿Qué pasa con mi mamá? Rételo Mi perro me creció en casa porque me conocí en Karen Me dijeron que da mi toco feliz Téjelo Como niña chiquita Mi mamá me dijo mi toco feliz Sí, tranquilo Seba, mi toco feliz Como que son muchos O se juntan más o nos hacemos más para atrás Ay, como faltan mames Véngale Véngale Tranquila, mamá, tranquila Sí, hay niños, hay niños Va a ser en dos partes La mitad de aquí para acá La mitad de allá para acá Dos fotos Una más, una más A ver, aquí Una, dos, tres Listo Sí Ya Listo Ahora sí te puedes acostar Ahora con... Ahora acostado y tratando de levantarse Y todos Cada vez que viene el papá Cada vez que viene el papá Igual despacito Igual despacito Y te apete Ándale, Sebancito Véngase Lucero, Alejandra Agüequen, agüequen Ándale Lucero, Alejandra ¿Dónde hay muchachones? Arrimense a la foto Todos los jóvenes Claro Gracias Gracias.